Aries. Te espera un muy buen día, te sentirás con mucha energía y de muy buen humor. Este día lograrás conectar tus emociones con tus seres queridos, así que es uno de esos días en los que los carneros van a estar muy tiernos en busca de dulzura y de comprensión. Fíjate que hasta la tensión con algunos miembros de la familia o con la pareja la vas a sentir disminuir este día. Sin embargo, busca disminuir el estrés, no aumentarlo. Así que evita que te ponga el nervioso o esas personas que no soportas mucho. Distancia de por medio, mi ángel, y garantízate un buen día. Los solteros, dado que andarán muy tiernos y adorables, hay que cuidar sus palabras si no están listos para un compromiso. Así que a cuidarlos, te amo, los te quiero. Y la pregunta de ¿Quieres casarte conmigo? O peor aún, ¿Quieres vivir conmigo? Porque mañana podrían tener otra cosa en mente, ¿eh? Y no crean que va a ser tan fácil que retiren sus palabras. Este, mis angelitos, es un pésimo día para contratos y firmas. Si puedes, hay que posponerlos. Igual que tus citas de negocios que incluyan contratos y cierres, si no puedes evitarlos, te recomiendo que te vayas preparado con muy buenos argumentos. O bien, si tú eres el que va a firmar algo que compró, hay que leer muy bien lo que firmas, sobre todo las tasas de interés. ¿En tu trabajo es posible que encuentres algo de tensión? O bien, lamentablemente tu seguridad suele incomodar a algunos que no son tan seguros como tú. Así que, así que van a estar muy al pendiente de tus errores y tú que no te ocupas de nada, que no te afecte, pues podrías este día no solo no comprender por qué te dedican tanto tiempo, sino que podrías decirle un par de frescas a alguno de tus compañeritos de trabajo. Mi consejo, siéntete afortunado, mi angelito, de que te pongan tanta tensión y ni te me enojes. Evita esta gente y dedícate a trabajar, que mira que tienes que hacer un gran esfuerzo para ponerte al día con tus obligaciones. Así que tú a tu trabajo y deja que te sigan admirando y envidiando. Que mira, mi angelito, que no cualquiera es el fabuloso carnero, eh, pilluelo. Adelante con sus planes profesionales, mi angel, y a seguir encandilando a todos los que me los envidien. Al que no les gusta verlos, pues que se pongan lentes para que no me los encandilen. Por último, busca acercarte más a tu familia, hay que resolver tus problemas hablando. Esa actitud prepotente de no me importa nada y me encierro en mi cuarto, no te va a llevar a nada bueno. Haz frente a los problemas, discute sin levantar la voz y llega a acuerdos con aquellos con los que no te llevas bien. Tú mereces llegar a tu casa a descansar, a un sitio en el que te sientas cómodo. Así que ya lo sabes, al mal paso, darle prisa a mi angel y hay que enfrentar los desacuerdos.